Hola, yo soy Virginia, mamá de Adrián, enfermo de piel de mariposa, distrófica recesiva, de los grados más gravecitos que hay de la enfermedad. Es bastante duro, es levantarte por la mañana, trabajando, luchando y sin saber lo que te vas a encontrar. Nuestro estado de ánimo va bailando al son de cómo venga la enfermedad y cómo él venga todos los días, pero es un día bastante duro y de mucho trabajo, mucho trabajo y mucho dolor. En principio se vive un duelo, es totalmente un duelo. Pasa de ser el día más feliz de tu vida a ensombrecerse y lo vives con mucha tristeza. Empiezas a pasar todo el proceso del duelo, negación, ira, rabia, desesperanza, mucha desesperanza, hasta que poquito a poco lo vamos aceptando, pero el proceso nos ha durado mucho tiempo. El proceso sí ha sido bastante largo hasta que hemos llegado a aceptar el problema que tenemos. Debra hoy cuenta con enfermería, cuenta con servicios de psicólogo, cuenta con trabajadora social, pero cuando nació Adrián no había ninguno de esos servicios. Solamente prestaba un servicio telefónico en el que te informaban de qué había que hacer ante una enfermedad, sobre todo puncionar las ampollas y poco más, y darte un par de guías o de informes acerca de lo que iba a ser la enfermedad. Pero hoy en día sí hay más ayudas de cuando nosotros tuvimos. Están sobre todo las visitas a neonatos, nada más que nacen, se desplazan, van a enfermería y psicólogas a visitar a los padres y a los niños, y luego están los servicios de trabajo social que te van informando y te van guiando. Y nosotros en realidad tuvimos que aprender a fuerza de darnos cabezazos contra un lado y contra otro, sin saber dónde íbamos ahí. Que lo hagan feliz. Que lo hagan feliz. Que cada día lo hagan feliz. Mientras les viva. Parece formidable. Más veces nos tenían que dar voz, porque solamente dándonos voz van a saber dónde nos pueden ayudar y qué es lo que necesitamos, qué es lo que realmente demandamos. Porque hay veces que no saben que a lo mejor para nosotros es más importante el que vengan a una visita domiciliaria o el que nos den más tiempo en consulta. Si nos escuchan, sí. Sabrán qué es lo que queremos. Qué es lo que más falta nos va haciendo.